Hola que tal amiguitos, bienvenidos para un nuevo video para el canal algunas personas andan diciendo de que yo hace días que no subo el video si yo eso, blablabla pero aquí traigo a mi mamá di hola hola salud a la cámara resulta que ninguno de ustedes conocen a mi papá pero un día de estos voy a grabar un video tratando sobre él y sobre la familia bueno, el día de hoy vamos a hacer foamy moldeable, ¿así se llama? o masa moldeable masa moldeable, pues es que la otra vez hicimos, pero no dijimos los ingredientes si, y decidimos hacer una segunda parte para que ustedes sepan como son los ingredientes así que empezamos bueno, ya empezamos con el video lo primero que vamos a ocupar para hacer la masa es un traste, un poquito de harina un poquito de maicena aceite y un poquito de agua que no se ve pero así ¿está bien? agua agua y colorantes obviamente de preferencia al líquido de preferencia al líquido obviamente ni modo que la masa esté así como blanca, sin color y así que empezamos 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 ¿qué pasa? bueno, empezamos echando la harina en el traste un poquito de harina, no tanta porque se sacaba y ahora ocupamos aceite obviamente para que no salga bien esto ahí se ve agua un poquito de agua solo poquita para incorporar solo poquita para incorporar como ven ya estamos viendo un poquito de leche lo amasamos lo amasamos vamos calma con una mano para que no se se da como con una mano como la mano y si está saliendo como el otro día ¿no? si le hace falta más si le hace falta algo más le vamos echando de preferencia el aceite el aceite la mano le vamos a dar fluk, fluk y ahora a materia que mi mamá también tiene un canal de youtube así que lo suscriban a su canal y también el mío por favor ya va tirando la masa poco a poquito se ablande para que lo vuelva me lo vuelvo a todo así quedó bueno le van a poner el color de su preferencia le van a poner el color de su preferencia si lo pongo una vez si en esta ocasión vamos a utilizar el color preferido de César ¿me ayuda a hacer? si ayúdame con esto el colorante azul es de comida obviamente pero aquí tenemos otro pero bueno este es el que utilizamos y 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 bueno yo lo voy a batir así con este chino pues ponen este pedazo para que se revuelva con este que se lo viene al lado todo bien para pintarlo junto velo soltando si ustedes quieren hacer esto como nosotros si ustedes también son youtubers pues suban estos videos yo les presto mis ingredientes para que todos sepan que yo me oigo diferente en los videos es que en la voz que se oye ahora mismo no es igual real en la vida real yo sueno más diferente a mi se me hace que hablo igual pero se oye diferente ya ya quedo mire o quedo así más o menos ya no se pega pues lo que le falta es seguir revolviendo para que el color para que el color lleva tomando cosas de forma más si así lo voy a botar eh en la cámara vas jugando forma pero ahora vas a ir también bueno más o menos pues eh a ver a ver a ver ya no se pega dile ya no se pega se despega fácilmente se despega fácilmente se despega fácilmente el otro mamá aquí mi escobo no voy para volar eso me voy a quitar ya quedo miren ya no se nos pega en las manos vamos a repetir los ingredientes que esas aceite aceite masa harina harina buena agua y maicena maicena pero por si quedaba de plano muy tenajosa que nos ayudara a suavizar pero en esta ocasión no la necesitamos y ya sabore y el colorante es su preferencia y bueno esto a ver le dio una cachita hago violencia a ver ¿cómo se llama eso de la violencia? violencia la violencia es mala listo ya quedo ahora si ustedes ven este pedacito eh la verdad si se ven bien eh mira velo de cerquita para que velo dos partículas jajaja 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 hasta aquí terminamos el video espero que les haya gustado denle like activa la campanita para no perderse unos nuevos videos sin intiles adiós adiós